Hay un programa que a mí me encanta, se llama Por los que nos cuidan. Eso es un programa que adelantamos conjuntamente con FONTUR, iniciativa de FONTUR con las entidades territoriales. Es garantizarle a todo el personal médico, médicos, enfermeras, camilleros, bacteriólogos, neumólogos, 30 días de hotel, con servicio de lavandería, con las dos alimentaciones garantizadas, adecuaciones de los cuartos, todo por 30 días para ellos, para que ellos puedan a su vez proteger a sus familias y no poner en riesgo a sus familias. Solo tienen que ingresar a www.noscuidan.com y esperar que la Secretaría de Salud lo acepten. Tenemos garantizada la hotelería en Cincelejo y en Corozal para todo el personal médico de nuestro departamento que está exponiendo su vida y su salud y la de su familia con ocasión de la atención de la emergencia del COVID-19. Por los que nos cuidan. Gracias. 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 Gracias.